Lucía Chávez, directora de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirmó que en los últimos 30 años, mismos que tiene de existir esta organización, en México se ha notado un retroceso en materia de derechos humanos. Desde estos 30 años sí notamos que ha habido un retroceso en materia de derechos humanos, es decir, que el gobierno no ha sido capaz de prevenir las violaciones a derechos humanos ni de sancionar estas violaciones. El balance en temas de derechos humanos, como en lo tangible, es poco favorable hacia la sociedad mexicana. La investigadora señaló que pese a los avances que se han tenido como la adhesión del país a varios tratados internacionales o la Ley General de Víctimas, la realidad, dijo, es que prevalece una impunidad estructural que ha conducido a violaciones graves de los derechos humanos. Para salir de este impas de impunidad, creo que se tienen que empezar a pensar estrategias novedosas dentro de la ley de cómo investigar, es decir, sancionar aquellos máximos responsables que han permitido que esto suceda. En el contexto del México actual tenemos también el tema de la estrategia de seguridad pública, que venimos ya más de 13 años arrastrando una estrategia violenta que el expresidente Calderón vendió como una estrategia para acabar con las drogas y que terminó siendo una estrategia para dejar un país de víctimas. Vemos que en el actual gobierno también lo vemos con mucha preocupación porque al parecer en el discurso se reconoce que hay una estrategia fallida de seguridad, que hay una crisis humanitaria en México, que hay una crisis de violaciones a derechos humanos, pero en la práctica no se está haciendo nada para cambiar la estrategia de seguridad ni para combatir esta crisis humanitaria que tenemos en el país, por ejemplo, de personas desaparecidas o de personas asesinadas. De acuerdo con información de la propia Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que cuenta con estatus consultivo de la Organización de los Estados Americanos y de la Organización de las Naciones Unidas, es el Ejército Mexicano el que encabeza la lista de violadores de derechos humanos. El Ejército Mexicano se ha encargado de violar derechos humanos, incluso no solo nos vayamos a estos últimos 13 años, sino desde la Guerra Sucia, luego en el conflicto zapatista, y ahora en estos 13 años tenemos datos totalmente alarmantes. Sobre el perfil de las víctimas, Lucía Chávez sostuvo que toda la gente en general puede sufrir violación a sus derechos humanos. Sin embargo, son siempre en su mayoría personas de comunidades marginadas, bajos recursos y jóvenes de entre 16 y 29 años. Tenemos un país de víctimas de todo, o sea, víctimas del sistema de justicia, víctimas de desaparición, víctimas de tortura, pero yo creo que la lista lo encabeza el acceso a la justicia. Pero la gran mayoría de las víctimas sí podemos decir que son personas de escasos recursos, que viven en comunidades más bien marginadas, y que la policía y el Ejército Mexicano está criminalizando la pobreza. En la medida en que la sociedad nos sensibilicemos con las víctimas, y que exijamos como si fueran nuestros derechos también, creo que podemos dar un paso hacia la garantía, hacia el que el gobierno en realidad haga algo, que no seamos indiferentes con lo que le pasa al otro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!